Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Gracias a quienes nos escuchan en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes y pues ahora tenemos pues una invitada de lujo y nos va a platicar acerca de una película que también es imprescindible, pero antes voy a presentar a mi colega de fórmula, Michael Ramos Araizaga. Hola, 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 Antonio. Eso de colega de fórmula suena que compartimos mamila, no sé, no, no, no se me hace. Bueno, sí, es cierto. Suena muy, no sé, pero bueno, ya andamos acá para. La fórmula uno. Exacto, bueno, eso estaría bueno, ¿no? La fórmula uno, pero suena como a fórmula de, no sé, pero bueno, pues aquí andamos, Antonio, gracias por invitarnos a tu podcast. Bueno, hemos compartido fórmulas de reveladores, entonces. Ah, eso está. Eso está bueno. Experimentales y locuaces y bien extravagantes. Muy bien, pues aquí andamos en Nades Original, el podcast más pirata de las redes, que curiosamente este año Ultracinema no planeó una celebración como tal para el Día del Patrimonio Audiovisual y resulta que a todo el mundo sí se le antojó celebrarlo este año, ¿no? Entonces, bueno, pero no, no, a manera de 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 subsanar ese ese esa falta, pues vamos a tomar este podcast en particular para celebrar y unirnos al subirnos al tren del mame y celebrar también el Día del Patrimonio porque la película de de nuestra invitada de hoy, pues amerita eso y más. ¿La quieres presentar tú, Antonio? Como tú quieras. No, pues es tu programa, tú dime. Bueno, yo yo presento y me da mucho gusto darle la bienvenida a Nila Guiz, quien quien, bueno, tuve el gusto de de tomar un 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 taller con ella de producción ejecutiva en el que ya se antoja lejano dos mil diecisiete y y pues bueno, nos va nos va nos va nos va a platicar un poco acerca de los ires y venires del archivo y de su película Dispositio y nos eh y nos recibe Nila desde desde Nayarit. ¿Qué haces por allá? ¿Estás sorfeando? Pues usualmente sorfeo, pero luego te gana la chamba y ya no te da tiempo y dices bueno, ¿para qué vivo con las inclemencias del clima si todas no voy a sorfear? Y así, así es. Muchas gracias por por presentarme y la invitación y pues me da mucho gusto verlos reunidos. Ahora sí que nos como conocemos de diferentes ámbitos del del mismo gremio, ¿no? Como en diferentes tiempos, pero pues al fin y al cabo los que tienen que conocer se juntan. Así 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 como dicen Dios los cría y ellos se juntan. Pues sí, Nila, gracias por aceptarle la invitación y como como decíamos, pues nos gustaría que nos platicaras. Ah, para empezar el el la gestación de tu película Dispositio que para los que tengan el atrevimiento de no haberla visto. Bueno, más bien ya ya hablaremos de ese tema, ¿no? Para los que no hayan tenido la oportunidad de verla porque pocas oportunidades se le han brindado. Eh, para los que no hayan aprovechado esta esta onda que organizó el IMSSINE ahora de de poderla ver afortunadamente sepan de de qué va. Bueno, ya platicaremos, pero a mí me gustaría que empezaras a contarnos de dónde te surgió la idea. ¿Por qué? Este, ¿por qué los archivos? Y bueno, ahora sí que aprovecha este este espacio que es libre, es seguro, nadie nos escucha. Entonces tú, tú confiesa. Nadie nos juzga. Nadie nos juzga tampoco, así confiesa todos tus pecados. No, pues, pues mira, ahora sí que ha sido un mar de llantos, lágrimas y risas. Eh, que justamente, como bien dices, este año sí decidieron festejar el día del patrimonio audiovisual cuando vemos frikis ahí, pues, llevando décadas ya celebrándolo y pues amándolo, ¿no? Porque pues ya somos muchos friks ahí que que se ha venido creciendo la ola del resguardo del archivo, la preservación, la digitalización, etcétera. Entonces, pues siempre hemos pedido un espacio y hasta este año se hizo un apartado en el IMSSINE para dar apoyos a proyectos que solamente fueran de patrimonio audiovisual. Y fíjate, estamos a 2021 cuando habemos varios que empezamos hace, por ejemplo, yo dos décadas, pero hay quienes llevan tres décadas pidiéndolo, ¿no? Como exigiéndolo de cierta forma. Pues no se ha dado y pues curiosamente el anterior fin de semana tuve una, había una invitación del festival de Mazatlán, de la muestra audiovisual de Mazatlán. Este, y pues un amigo que también está haciendo un trabajo de archivo me tenía muchas preguntas reservadas, ¿no? Y como no hay realmente, pues, una divulgación de los trabajos que se han hecho sobre los derechos de autor en cine, por ejemplo, la tesis que, que me dirigió David Wood, pues son 200 páginas de manuales de cómo puedes hacer tus trabajos acerca de eso. Y pues nadie la ha impreso, o sea, no, tampoco la puedes encontrar, o sea, es como un mar de desinformación. Entonces, en esta invitación de Mazatlán, pues me sorprendió, casi lloro, porque la sala estaba llena, o sea, y, y es triste llorar por eso, porque, pues hay películas muy malas de videocine, o así, que se llenan y que la gente sale hablando mal del cine mexicano, porque dice, ay, ya no vuelvo a ver películas mexicanas, ¿no? Porque pues van a ver eso y dicen, pues, pero pues esas no son todas las películas mexicanas, ¿no? O sea, tengo muchos amigos que hacen películas, pues, futuristas, de ciencia ficción, temas variados y muy buenas que no, nadie ve. Entonces, como que de repente ver una sala llena de una película que, que en este caso, pues me tocó a mí ser la mía y no se ha visto jamás, ni se ha llenado, o sea, he llegado a tener cinco espectadores o aquí, o a lo mejor sí muchos, pero a diferentes tiempos, no, no como una proyección llena, ¿no? Y entonces, pues recibir los comentarios del público y decir, realmente les encantó, que por qué no se ha difundido, entonces, pues, para mí fue muy emotivo y darnos cuenta de que sí sirve la película, porque hicieron muchos hincapié en que sí tienen archivos en su casa, que tienen archivos fílmicos y que no han hecho nunca una digitalización y mucho menos una visualización, ¿no? Entonces, pues eso nada más hablamos de Mazatlán, pero pues cuántas ciudades no son en México, ¿no? Y incluso mucho tiempo con el colectivo Nemocine, que está Ezequiel Reyes, pues viajamos a muchas ciudades y pueblitos a digitalizar archivo. Y bueno, sin afán de extenderme, en conclusión, en Mazatlán fue como la inauguración, sin querer queriendo, de un ciclo que se está llevando todo este fin de semana, este, para hacerlo de la visualización de las películas de archivo, entre, son como ocho, creo que son cuatro largometrajes, entre ellos el mío, y por fin va a tener como una difusión más amplia, pero hablando de amplias que entre comillas, porque, por ejemplo, la mía en TV abierta, que es la, este, Radio Nacional, TV, ¿qué? Televisión, Cadena y Radio Nacional, algo así, se va a proyectar a las dos de la mañana, ¿no? También dices, bueno, el horario estelar de las dos de la mañana es como, eso es que a lo más que aspiramos, por decirlo así, entonces, pues haciendo una recapitulación, fueron cinco, seis años para, para lograr terminar la película, y cinco o seis años para poder empezar a difundirla, o sea, once o doce años de mi vida en una sola película, entonces dices, ay, caray, ¿no? Pero, esto, ¿a qué crees que se debe? Digo, es, es curioso que, que compartas de cierta forma destino con, con la película de, de nuestro invitado de la semana pasada, La Historia Negra, y ahí quizá lo podemos entender por, por el tema polémico, ¿no? Que es la, la cuestión de la distribución y cómo, a, a, pues abiertamente les, se les va a ayudar a los distribuidores, ¿no? Y cómo el monopolio y cómo ellos mismos bloquean de cierta manera al cine mexicano. En tu caso no es tanto el tema polémico, es, no sé, no sé, va, va por ahí, por ahí de la cuestión de, de... De derechos de autor, porque, o sea, es como un secuestro del archivo, es decir, como que nosotros ya venimos de una generación que nos han tocado, pues, ayudarnos para salir de temblores, o sea, como una situación más colectiva, ¿no? Y hay una generación que todavía está como en el rollo de, ay, el resguardo del archivo, pero no es el resguardo, es el secuestro, porque es como, ay, no se me vaya a maltratar, no se me vaya a no sé qué, pero entonces nadie tiene acceso y es como un tesoro que nadie ha visto, ¿no? Como el tesoro de Moctezuma, que todos hablan de él, pero nadie lo ha visto. Entonces, en eso se convierte el archivo, ¿por qué? Porque aparte no hay un presupuesto para decir, ok, pues, si no queremos que se maltrate, hay que digitalizarlo todo para que la gente normal, la común, pueda decir, este, oye, quiero, mi apellido tal, tienes, tienes, este, historia de mi abuelo, o por ejemplo, este, otra situación. Nos platicaba un señor, justo en esta proyección, que, que su abuelo tenía una, una empresa que era muy conocida, y que fue al archivo del, me parece que del moma, y ahí encontró filmes de su abuelo, o sea, ¿qué mexicano tiene un derecho así para hacer eso? Nadie, y ya ni siquiera un investigador, o sea, nadie. Entonces, dices, ¿para qué tienes un archivo que supuestamente es nacional? Si no es, no lo es, o sea, es algo que está ocupando espacio, tal cual, está ocupando espacio, está ocupando recursos, para nada. Entonces, ¿qué pasó con el, mi, mi trabajo? O sea, hasta de, de secuestro, de, a mí me tacharon como de, de ratera. ¿Por qué? Porque, este, pedía. Bienvenida, bienvenida al club. Ajá, pedía autorización en un sexenio de usar ese material, se cambia el sexenio, se cambian los directivos, y entonces, de repente, no tenía la autorización. Y entonces, me lo, entonces, ¿cómo digo? Entonces, ¿cómo lo saqué? ¿Me lo robé? Pues, obviamente no, me dieron permiso de, de, de hacerlo, ¿no? Pero como ya no tenía la autorización, este, actualizada, pues, según yo, no tenía autorización. Entonces, ahí se convirtió en un estir y afloje, y en el caso de otros archivos, este, del, en este caso de la UNAM, también hubo otro cambio de directivo, porque en este caso estaba el subdirector, este, Francisco Gaitán, que nos estaba apoyando en todo, en todo, y hubo un, este, un cambio de, de, de directivos, y pues, nos quedamos solo con las vistas, o sea, eso les platicaba, más o menos, ¿por qué tienen los conteos, algunas tomas, por qué tienen las, las caras tapadas, algunas tomas? Pues, porque en el momento que estaba Gaitán, nos autorizaron tener las vistas para después pasar a los archivos originales, y eso ya nunca pasó, y por más que envíe cartas, y cartas, y cartas, nadie, nadie contestó a tiempo, entonces era como esperarse más años, o decir, tomar la decisión, bueno, esta es parte, es como la, o sea, el mismo ensayo de la película te muestra, como toda la problemática, ¿no? Entonces decir, bueno, voy a dejar estas tomas así, justamente para, para causar controversia, ¿por qué las tomas están así, no? Entonces es parte de, 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 de todo el problema de distribución aquí, en este caso, es porque al final se acaba sellando como Creative Commons, en el que todos tienen derecho para, para usarlo, o para, digamos, yo renuncio a mi derecho lucrativo, entonces, o sea, es como también triste, ¿no? O sea, un trabajo que te costó tanto, nunca vas a poderle ganar dinero, pero también como es un, una firma diferente, no todas las, las televisoras lo aceptan, y todas las, este, como se dice, por ejemplo, cadenas de reproducción en internet lo aceptan, y pues por eso también ha llevado tantos años hasta ahora que se, que, que realmente se, pues se apreció el trabajo, y dicen, bueno, sí, sí, sí es algo que vale la pena que vea, lo vea todo el mundo, ¿no? O sea, pero de repente como también tiene tomas de Frida Kahlo, de personajes, pues, importantes a nivel de cultura colectiva, pues, de repente se apareció la familia de no sé quién, o el sobrino de no sé quién, y por qué tengo los derechos, y entonces le hicieron de cuento a la Cineteca, que por qué había hecho esos derechos, y bueno, un estilo y un baile de, de verdad, de que, la peor pesadilla que te puedas imaginar. No, sí, sí, le conozco de cerca la, la parte de la, de la pesadilla, pero bueno, ya no, no me gustaría que, que nos siguieramos, digo, nos podemos seguir de largo, ya, afortunadamente ya llegó Carla, para, para alegrarnos el día, hola Carla, y, pero antes de seguir adentrándonos en este oscuro pasaje, me gustaría que me contaras de dónde te surgió a ti la idea de hacer esta película, por qué, por qué los archivos, y si vislumbrabas que este camino iba a ser tan, tan oscuro. Exactamente, no, para nada, o sea, de repente yo me encuentro en la Cineteca, porque usual, bueno, inicialmente empecé a trabajar como en las salas, o sea, de programación, y no había estado tan de cerca en el archivo, hasta después que entré directamente a, a restauración de sonido, pude entrar a las bodegas, y decir, guau, o sea, es una cantidad enorme, en ese momento, ¿no? Ahora, no sé, no, no, no he entrado, pero, en ese momento había latas, y latas, y latas, montañas de latas sulfatándose, o sea, agachándose a perder, montañas de latas sin catalogar, o sea, de que tienes ahí un pilas, y no sabes que tienen, porque no, nunca las han abierto, y, y proyectado, y otras que tampoco pueden proyectar, porque se están echando a perder, y tiene que ser una digitalización, como que en agua, casi, casi, para que no se rompan, pues total, que una tragedia, entonces yo dije, es que alguien tiene que estar hablando de esta tragedia, o sea, no se puede simplemente tapar los ojos, vendar los ojos, y fingir que no está pasando nada, y pues de ahí, como que de la frustración, me surgió la idea de hablar de esa frustración, sin imaginarme, como tú dices, este, todo lo que me iba a costar, o sea, como que al principio fue algo, pues, genuino, ¿no? Y de repente, al encontrarme con, tampoco quería que acabara siendo un reportaje de, de, largo, ¿no? Un documental que se cometiera un reportaje largo, sino que de repente, pues también es como ver hacia adentro de, ok, me estoy quejando de, aquí no hacen algo, pero, ¿qué pasa con mis propios archivos? Están en la misma situación, porque de repente tienes video betas, o 8 milímetros, o lo que sea, que están igual, o sea, ya no se ven, hay que digitalizarlos, etcétera. Entonces, como también empezar a hacer un, un análisis personal, y en, y se convirtió más en un análisis de la memoria, tanto individual como colectiva, ¿no? Entonces, eh, toca varios, este, puntos el documental, y pues sí, eso, eso fue como empezar, empiezas con una idea, y como que es lo mismo, cuando pasa un documental, acabas como hablando de muchas cosas, ¿no? También. Pues sí, la verdad es que es una compilación maravillosa, yo diría que es el trabajo más completo, el trabajo mexicano más completo de, de investigación y recuperación de archivos, y pues qué bueno que, que tuviste oportunidad, ¿no? De, de adentrarte, este, pues a tanto, a tanto lugar, pero bueno, pues ya nos adelantabas un poco de esta, esta aterrador camino que ha sido poder hacer que tu película llegue a los, a las, a las personas, y, y bueno, el, en, en parte, yo que he tenido cierta experiencia en algunos de los archivos donde tú también estuviste colaborando, eh, me gustaría que me contaras tu impresión, yo, yo siento que de repente el, el, o sea, el archivo no, evidentemente las imágenes tienen un, un, un muchos archivos es, sobre todo los particulares es monetario, en algunos archivos públicos hay gente que también se, o sea, ya lo, ya lo, lo platicaba Andrés, ¿no? O sea, también se aprovecha de eso y, y pues por su cuenta están, están sacándole partida a las imágenes, eh, pero porque la gente como que, o sea, sí tienen valor histórico, intrínseco, pero la gente se vuelve loca, ¿no? Los archivos de repente sienten que es un búnker y debe ser un búnker y nadie más que ellos pueden tener derecho a acceder a, cuando, pues, ahora sí que los nuevos archivos modernos como el iFilm Institute en Holanda nos están demostrando que es, 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 el archivo tiene que ser algo vivo, ¿no? Algo, algo en lo que la gente, como dices tú, pudiera llegar y acceder. Eh, aquí no pueden decir que no hay presupuesto porque, bueno, se gastan el dinero en cualquier otra cosa absurda y, y apenas, como dices, se están volteando y están revalorizando el, el archivo como, como algo valioso, te digo, no solo en el sentido monetario, eh, sino también en el sentido creativo, digo, la pandemia nos tiene, tiene a los cineastas pegados a su silla y ahora sí ya está de moda, lo hemos dicho fuerte y que edito, ¿no? Está de moda hacer películas sentados en tu computadora cuando, como decía, como dice el maestro Bunt, yo ya era cool cuando esto era, esto no era cool. Entonces, ¿qué crees tú que pasa en la mente de estas personas que están a cargo de, de los archivos? ¿Qué, qué, qué, qué sentirán o qué, por qué, por qué son capaces de bloquear proyectos tan, tan increíbles como el tuyo? Pues mira, si me platicas como personalmente y bueno, aquí hago un paréntesis porque, pues sí soy psicóloga, estudié psicología más de cinco años. Entonces, este, yo me he puesto mucho a analizar por qué son así y siento que es un miedo de la profesión que nunca tuvieron. O sea, muchas, este, personas que, que están custodiando archivo, pues en el fondo quisieron ser cineastas en algún momento, ¿no? Entonces, como en esa afán de ser cineastas, pues también hacen cosas de cine, o sea, pues han restaurado películas enteras y las han presentado, por ejemplo, en Pordenone, ¿no? En el Silent Film Festival de Pordenone. Y pues es el mismo glamour y las alfombras rojas, etcétera, ¿no? Entonces de repente entran personas que a la vez que son restauradores también hacen cine y ahí hay como un choque, pues raro, ¿no? Entonces, este, pues no, a mí no me gustaría que fuera así, o sea, a mí me gustaría que fuéramos todos colegas y todos nos apoyáramos en, 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 en ir subiendo porque es algo que nos beneficia a todos, ni siquiera este trabajo o el trabajo que tú mencionas. Películas como esas no son para el Vanagloria, o sea, no es como que me vayan a invitar acá, no, no sé, o sea, son películas auténticas que quieren compartir un problema auténtico, un problema que está pasando, que a todos nos debería de preocupar. Y desde ahí tendrían nuestros colegas que, que compartirlo de la misma forma, pero pues hay un miedo a, a no sé qué, o sea, un miedo como a que no les quiten su puesto, o a un miedo a, a, no sé, algo raro, o sea, como que, ¿no? ¿Qué va a pasar si, y si pasa esto y si pasa lo otro? Y entonces están como congelados de miedo y al final no, no hacen propuestas, como en este caso cuando estuvo Pablo Astorga, pues hizo lo de memoria y archivo, ¿no? Que era, trae familiares, trae tu película a digitalizar, bueno, tú estuviste ahí a cargo, y era algo, pues, novedoso y que nos convenía a todos y que iba a ayudar en muchos aspectos, pero pues no hay, no hay novedad, o sea, nada más es como sigue construyendo el archivo y punto. Y al grado de que, este, bueno, gracias, gracias a Dios o al universo que me dieron una beca ahora para hacer un guión sobre parteras y me hablaron del PIX, que es como un programa que hace Luis Fonca para difusión, y me invitaban a, a, a proyectar en Los Pinos, y entonces yo le dije, sí, pero, este, necesito que la película la vea, este, Beatriz Müller, porque tengo de cierto que a ella le interesa mucho el archivo, pues ya no me volvieron a contestar nunca el correo, o sea, es como, es algo bien raro, pues, es como, no, para qué, o sea, como que, ay, no, que no sepa de la problemática, no sé, o sea, no te puedo decir, pero parece que no quisieran que se supiera lo que está pasando. Hola, ¿yo puedo hablar? Claro, Carla, estás en tu programa, bienvenida. Aparte, y aparte invitaron a mi amiga. ¿Qué onda, Nila Guisadito? Aquí muriéndome de calor todavía, ya casi es invierno y no deja de hacer calor. Ay, pues sí, no manches, ya, te fuiste allá al calor. Pues bueno, primero, este, saludarlos a todos, que yo llegué tarde, como siempre, pero bueno, ya, estoy aquí. Y justo esto que estaba hablando, Nila, yo creo que está bien cañón, porque habla de una realidad que a veces, de la que no somos conscientes, de todas las capas, o todos los niveles, por así decirlo, que van bloqueando, a veces, por ejemplo, en el caso del cine, o de estas películas, que van bloqueando la visualización, o la distribución, o así, ¿no? O sea, uno, así como, por ejemplo, ahorita todos dicen, ay, todo es culpa de mi pejecito santo, ¿no? Pues no es cierto. ¿Qué crees? Que hay varios niveles abajo, que también hay banda que te va bloqueando el camino, ¿no? Y creo que tenemos que ser bien conscientes de eso, porque, porque si somos conscientes de eso, tal vez podemos generar una especie de masa que sea capaz de ir quitando esos bloqueos, ¿no? Haciéndolos visibles, ¿no? No, es que la verdad es que la persona encargada de contestarme un correo ya no lo hizo, ¿no? Entonces creo que esas cosas, yo creo que tenemos que hacerlas visibles para que justo dejemos de hacer que pasen esto, ¿no? Que películas que tienen que ser vistas desde hace quién sabe cuánto tiempo, pues no lo son, porque no siempre es tal vez el director de la institución, sino la banda que está abajo, ¿no? Que está ahí en la burocracia también, pero que que tienen ideas que quién sabe quién es hijo, qué sé yo, y que empiezan a hacer ciertos bloqueos para que las cosas puedan ser vistas, ¿no? Y yo creo que hay que ser conscientes de eso también, luego se nos pasa mucho eso, ¿no? Sí, digo, afortunadamente esto ha cambiado, o sea, es evidente que las viejas generaciones de archivistas, o digamos las viejas cabezas que históricamente se han hecho cargo de la Cineteca y la Filmoteca, pues no son archivistas, ¿no? O sea, son gente ahí que pusieron porque tenían que poner a alguien. De hecho, no sé si los actuales directores de la Cineteca y la Filmoteca tengan alguna, alguna, algo que ver con los archivos, ¿no? O sea, son personas que, y digo, en su caso, en la Filmoteca, que, que, que sí, sí, bueno, estuvieron mucho tiempo ahí Iván Trujillo y el propio Francisco Gaitán, bueno, se aprendieron ahí sobre, sobre la marcha, ¿no? Iván Trujillo. ¿Y qué pasa con los archivos privados, por así decirlo, que al final no tienes? No, pues te digo, espérame, díjame, díjame avanzar en el tema, a lo que voy es arrollar el discurso. ¡Disculpen, disculpen! A lo que voy es que, bueno, ahora, estas viejas generaciones, bueno, fueron formadas así como en el camino con la chamba y, y también porque no había muchas posibilidades, ¿no? Dónde, dónde aprender a cómo se hacían las cosas con los archivos. Digo, eso sucedió no solo en México, sucede, sucede en todos lados. Este, las, las Filmotecas y Cinetecas, pues, se fueron profesionalizando, pues, obviamente con el paso del tiempo y echando a perder, ¿no? Ahora sí que experimentando un montón en el camino, pues, se han ido ahí perdiendo archivos. Lo que pasa es que acá, pues, nos llegó la, la, esta idea, esta noción, nos llegó de, pues, ya va a ser relativamente poco, ¿no? O sea, esta, esta idea y esta, que afortunadamente ha ido cambiando, tan ha ido cambiando que ya permeó hasta en el IMSSINE, que, como dice Nila, apenas este año, después de, de sus, no sé cuántos años, años de existencia que tiene el IMSSINE, apenas este año, sacan una pequeña ayuda para la conformación de archivos. Tienen, me están invitando a mí a dar talleres de, de archivos. O sea, están conscientes de la importancia de los archivos, pero esto, pues, es, es, es algo que se ha ido gestando, yo creo que con el empuje de las nuevas generaciones. Y ya muy tarde. Bueno, pues, sí, sí, muy tarde, porque hay muchos materiales que desafortunadamente, pues, ya se, se van a perder, están conminados al, 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 a, a desaparecer, desafortunadamente. Y, pero bueno, una parte es esta cuestión de la preparación y de la, de la profesionalización de la, de la profesión archivística. Y otra es esta, esta cosa que yo insisto que, ¿qué les da, no? O sea, digo, o sea, la gente que tiene un archivo piensa que se va a volver millonario y, y a lo mejor, con, con las malas prácticas que estamos acostumbrados que hace Televisa, digo, Televisa tiene su archivo y, pues, con él lo puede hacer lo que quiera. Su, su trabajo les ha costado generar la cantidad de, de, de imágenes y, 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 y mantenerlas y lo que sea. Y entonces los pueden cobrar a precio de oro, pero no puede suceder eso con, con todos los archivos porque simplemente, no, yo sí, yo sí veo por ahí que, 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 que es un poco eso, ¿no? Es como el poder que dices, ay, es. Oye, pero ahí, bueno, me gustaría hacer una acotación porque fíjate, curiosamente, como que a veces se tiene satanizado a Televisa y no sé qué. En cuestión de archivo, o sea, es una cosa de cultura mexicana porque, curiosamente, los que más tienen catalogado y, y todo bien hecho son los archivos privados, en este caso Televisa, el, el otro, este, Ibarguan White, ya, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Este, tres o cuatro que son muy grandes, ¿no? Privados, que, que también tengo archivo de ellos y ellos son los que se portaron más accesibles, no me cobraron nada, por ejemplo, todas las tomas que tengo de incendio de Cineteca que son inéditas, que nadie las ha sacado, no me cobraron nada porque saben, o sea, justo entienden el valor de este tipo de documentales y, curiosamente, los que más me pusieron traba son los archivos, este, estatales y federales. Ahora, lo que quiero decir con esto es que a veces se dice, no, no, este, es que los privados están ganando este dinero y eso, o sea, tienes derecho, si hiciste todo ese esfuerzo, a cobrarlo, pero también ellos son conscientes, como tú dijiste, de que en este caso, si no, si en el tipo de trabajo mío, que es una investigación, ellos son conscientes de no cobrarme, entonces, a veces es lamentable que es más bien cultura mexicana, y que a veces uno prefiere, porque uno se queja de que privatizan las playas, uno se queja de que privatizan todo, pero a veces te das cuenta y dices, es que lo que no está privatizado, está fregado, o sea, acá en Nayarit, por ejemplo, pusieron parques para los niños, les pusieron juegos, se robaron las resbaladillas, entonces dices, o sea, por eso acaba todo privatizado, y a veces agradeces que lo hayan privatizado, porque si no, no existiría o estaría horrible, entonces creo que ahí más bien, a veces nos gusta como agarrar a alguien y decir, no, cuando el problema es más a fondo, es de una cultura entera. No, no, es de cultura, o sea, evidentemente es una cultura audiovisual, que lo hemos dicho también acá en este espacio, o sea, a los cineastas no se les ha educado para pensar en la preservación, y por lo tanto, cuando llegan a puestos de poder, cuando están, o sea, los que están en el IMSSIN, en la academia, o sea, el archivo les importa un pepino, pues porque no les han educado en ese sentido, y es justo, ese es el problema, ¿no? O sea, pues no tenemos la preparación para entender la importancia que tiene, más allá de los términos económicos, es mantener un archivo es una cosa carísima, y más en estos tiempos, un archivo fílmico, un archivo digital ahora, como se depende de la tecnología y no es tecnología propia, evidentemente estamos a expensas de lo que se les ocurra, ¿no? A los, a los, a las transnacionales de electrónica, y se les ocurre algo, ¿no? Porque de repente, pues hay formatos como los, el video analógico, el video magnético, pues todo ese ya, o sea, está, está, está frito, ¿no? Está combinado a, a desaparecer, entonces en términos de, de preservación, pues sí, nos hace falta un montón de cultura, nos, pero como dice Carla, o sea, también es cosa de, de nosotros ir haciendo nuestra ronchita, ¿no? O sea, de nosotros ir exigiendo, digo, tú hiciste tu, 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 tu labor titánica de hacer, de hacer la película, de seguir, de seguir peleando, que se vea, para que se comprenda, para que le ayude a, a quien la vea, entender la importancia del archivo, entender la importancia y la belleza, incluso de, 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 de las texturas, de los sonidos, de todo eso que genera el, 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 el tiempo de vida, porque las, las imágenes se gastan, ¿no? O sea, ahorita estamos mal acostumbrados con el video que, pues es como si lo hubieran filmado ayer, pero las películas, no, las películas se mueren cada vez que uno las proyecta, ¿no? Las películas es, 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 es una, es, es parte de la magia de la proyección en, en cine, ¿no? O el maestro Bund nos podrá hablar más de eso, pero es, es, eh, eh, y bueno, evidentemente eso, pues tiene sus implicaciones, eh, eh, en este, en este caso económicas, pues porque no es fácil, ¿no? O sea, no cualquiera puede decir, eh, vemos a Ezequiel, como nos, nos contaba, tiene su archivo, pero pues tiene, tiene que hacer malabares, tiene que conseguirse chamba aquí, chamba allá, para poder, no solo mantenerlo, acrecentarlo y ponerlo en, en disposición, pero esa es falta de un proyecto, pues en, en, eh, pues global, ¿no? Que dijera, bueno, vamos, el nitrato, o sea, tú, tú hablas del nitrato en tu película, muestras ahí la, 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 la importancia, la, la magnificencia que era ver películas en nitrato, yo tuve la suerte todavía de poder ver algunas cuando estaba estudiando, es un privilegio que, que desafortunadamente no es para cualquiera ahora, en estas épocas, pero, pues, las películas mexicanas de, de, de nitrato, pues están destinadas a desaparecer, no hay un plan para restaurarlas, no hay un plan para rescatarlas así, de verdad, algunas se hacen por moda, algunas se hacen porque, pues no sé por qué, pero, pero sí, sí nos, nos ha quedado de ver, el, 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 el universo en esta parte, ¿no? Bueno, tú que, tocabas un, un, un tema muy certero, o sea, la realidad es que en todos los que están en cargos de preservación, restauración, pues no vienen de la academia y es natural que así sea, pero también es como aceptar, eh, falta, o sea, bajarle un poco al ego y decir, oye, yo ya, ya tengo que pasar la batuta como pasó en otros países, o sea, ok, nosotros aprendimos con ensayo y error y nos formamos directamente en el tratado del archivo, pero ya hay gente que viene atrás de nosotros, que ya tuvo una academia, que tuvo libros, que ya hablan de esos ensayes y errores de otros países, y como decir, te toca a ti y, y haz lo mejor, ¿no? Como el maestro que acepta que su alumno lo superó, y entonces, sí, en ese, en ese cambio de batuta, exactamente, como te dices, pocos son los privilegiados de haber visto nitrato, se puede hacer, incluso en la cineteca, en la filmoteca, un día de proyección de nitrato, o sea, hay miles de ideas que los que realmente estamos como con ese corazón abierto a que se haga la, la verdadera difusión de, es que la preservación es todo, ¿no? O sea, son cinco pasos de la preservación, primero, pues ver qué tienes, después catalogarlo, después, este, restaurarlo, digitalizarlo y preservarlo, es realmente difundirlo, ese es el fin de la preservación, qué es lo que nos está haciendo, entonces, creo que aquí, como tú bien dices, tú, cualquiera de nosotros que pudiera tener, al menos, no, porque no somos como muy políticos en el sentido de que queremos un cargo, pero que si tú se acercaran pidiendo asesoría, consultoría, creo que sería un cambiazo que a todos, a todos los mexicanos beneficiarían, ¿no? Pues sí, pero está, está complicada la persecución de la chuleta, pues está, tú sabes que esas cosas no se manejan por, en este país, no solo en el ámbito del cine y los archivos, no, en este país no, no se manejan por poner a la persona, a la persona indicada, ¿no? O sea, digo, pues, no por nada, en esta 4T o en la 3T, en la que tú me digas, las personas que están arriba, hasta arriba, pues andan hoy, hoy son expertos en agricultura y el día de mañana son expertos en... Sí, pues es cultural, o sea, es cultural totalmente. Y desafortunadamente así, así funciona, pero bueno, pues que, que no nos queda más que seguir desde nuestras trincheras, ¿no? Este, pues, bueno, así que ya aprendimos de, de la vez que Daniel Valdés estuvo aquí, pues ya, ya no nos vamos a quedar callados, nos vamos a quejar, pues porque sí, la gente de repente, incluso en estas posiciones de dirigir un archivo grande o pequeño, pues tiene estas malas prácticas, ¿no? También de, de, digo, somos tan poquitos, la verdad, somos tan poquitos que, como dices tú, en lugar de, este, en lugar de ayudarnos, apoyarnos para generar esfuerzos colectivos que verdaderamente ayuden a, 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 a hacer, a llevar este mensaje al público en general, a, a beneficiar al cine mexicano, pues de repente nos ponemos el pie y nos andamos avanzando unos a los otros y diciendo, este, chismes, o sea, la verdad es que es, es aterrador no solo por, por la falta de, de, de visión de las autoridades, sino también porque, pues no nos ayudamos, ¿no? A ver, Carla, tienes la mano levantada. Es que estaba pensando en la peli de Mila, la de Dispositio, que, primero me acordé de una anécdota de que, creo que el primer, el primer cuate que iba a ser fotógrafo de la peli, ¿no se te acuerdas? Que cuando dijiste el título, no, que cuál es la propuesta, Dispositio, se empezó a reír, ¿qué es eso? Y ahí tienes a Mila contándole, güey. Y curiosamente no quedó de fotógrafo, ¿no? No, no quedó. Sí, porque, pues es justo, ¿no? Pues es que todo el mundo, este, quiere glamour antes que, que, que compartir una causa. Sí, 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 sí. Pero estaba pensando en, o sea, porque, pues usaste un montón de material de muchos lados, ¿de cuántos archivos, no los, no los privados chonchos, sino los privados pequeños, ¿de cuántos utilizaste material? De los privados pequeños, como 20, porque, pues son, son privados, así, digamos, los medianos es como las, el CDI, ¿no? La CDI, que es bastante mediano, o sea, tiene bastante, pero ya hay pequeños como el de Ezequiel, el de Gregorio, hay pequeños, son como 20 archivos pequeños. ¿Y ahí los tratos cómo fueron? O sea, que... Pues súper sencillos, ¿no? Nada de trámites, como ocupa lo que necesites y obviamente, pues, no tengo nada de derechos, pero, o sea, es que eso es lo que también, los que no estamos muy metidos en el archivo, como que no, no se entiende, es lo que me preguntan luego cuando, cuando se proyecta, o sea, pero, por ejemplo, Gregorio tenía un pedazo de película de Santa, o más bien tiene la Santa en 16 milímetros, pero no es de, o sea, es de él, la película, pero no los derechos de exhibición de la película, entonces es, es como todo un rollo, o sea, ahora sí que aquí entre cuates me pueden prestar sus películas, las puedo digitalizar, pero pasarlas, este, exhibirlas es otro rollo, entonces, pues ese fue, o sea, es como tomar decisión de cuáles iban a ser, porque hubo mucho material también que no se quedó, porque iba a ser mucho, muy difícil, o sea, más problemático aún poder exhibirlo, entonces se quedó lo que más o menos creímos que realmente era fundamental, o sea, que sí valía la pena echarse la problemática del archivo, y otro, pues decir, pues para qué me sigo metiendo, o sea, pues si hiciéramos un listado de todos los derechos fílmicos que tiene la película, pues es, es, es inmenso, ¿no? O sea, como para no proyectarlo en toda la vida. Pero, eh, digo, ese es otro tema, ¿no? Yo creo que también el, el temor de los, de los archivos institucionales sobre todo es eso, ¿no? De, de no meterse en líos, de que no los vayan a demandar, pero es un profundo desconocimiento del tema, que, que, digo, no es que yo sea experto ni mucho menos, pero seguramente hay maneras, y, y, y sobre todo que también es parte de la misma visión que se tiene del cine comercial, ¿no? Que, eh, y de, y la, y la, y la, la carga histórica de, de lidiar con el, de tener de alguna manera apuestas al cine hollywoodense. Es que hay mucha ignorancia, es, hay mucha ignorancia, porque. En cine hollywoodense están acostumbrados a, a, que tienes que, absolutamente todo tienes que, que limpiar de derechos, con un miedo, con un pavor a, y cuando, pues bueno, evidentemente hay, hay, hay maneras, insisto, de, de, tu película no le, no le va, o sea, tu película no va a competir contra Santa en ningún mercado, ¿no? Contra la versión original de Santa. Y los herederos también, que no, que de repente no entienden esa visión, ¿no? Que al contrario, poner cinco segundos de Santa en tu película, a lo mejor puede generar inquietud en, en la gente y buscar la película completa. No quiere decir que tú te estés robando esos cinco segundos de Santa, por los cuales tienes que pagar millones, o sea, son, son también cuestiones de educación. Regresamos a lo mismo, ¿no? Cuestiones de educación audiovisual, educación cultural, o sea, no llegamos a, por eso, esto tiene que ver con la reapropiación, recuerden que no es, no estamos con Cristina, no es la señorita Laura, esto es, nada es original, el podcast más pirata de las redes, donde estamos, pues hablando justamente de estas cuestiones de que, que nos competen, ¿no? O sea, cómo estos archivos deberían estar, debería haber la manera, deberíamos trabajar en conjunto para encontrar la forma de que haya más películas como la de Nila. No quiero decir que sean exactamente iguales, pero sí que podemos tener accesos a materiales, que como decía al principio ella, ¿no? O sea, yo, yo no tengo películas familiares, ¿no? En mi casa no las grabaron, pero se me antoja hacer una película familiar, ¿por qué no puedo ir yo a la cineteca a tocar la puerta de archivo memoria y decir, quiero que me pasen imágenes de esto? Y, y sin ponerme ningún pretexto, porque esas películas están ahí, para eso se, para eso se hizo ese, ese archivo, ¿no? Después de ir a tocar la puerta, que te abran, pues ya se va a tocar. Yo creo que, yo creo que a ninguno de los tres, a Nila, a ti, a mí, a Carla y a mí no nos van a abrir. Estamos, estamos vetados, censurados. Pero bueno, al maestro Bundt quizás sí, al maestro Bundt sí, porque es toda una autoridad en la materia. No, tampoco, yo creo que tampoco, pero esos son chismes que, que luego saldrán enventaneando o algo así. Tampoco son como muy, muy aceptados. Pero también, insisto, es como esta cuestión, ¿no? De educación audiovisual, de educación cultural, de saber que no estamos, no llegamos aquí con ideas geniales ni maravillosas. Y también tenemos que aprender del pasado. Y si tenemos acceso a las imágenes, pues qué maravilla. O sea, sí tenemos que, no sé cómo, evidentemente no lo sé, pero sí tenemos que plantear que, o sea, yo no entiendo cómo la academia en México, la academia esta que entrega el Ariel, no, no se preocupa tan, más por la cuestión de, del archivo, ¿no? Y son los que deberían tener como punta de lanza este tema, porque les represento, digo, nada más que, que vean tantito, que sean un poquito más imaginativos y que vean lo que hace la academia gringa. Sí, es Hollywood, sí es Hollywood, sí es toda esta cara cultural, sí nos han educado y reeducado para acatar y acotar sus valores. Pero al mismo tiempo, están haciendo un montón por rescatar su propia cine y se dan el lujo de hacerlo con otros cines, ¿no? Entonces, de repente, ni la academia ni la cineteca misma, que, o sea, es la institución que por antonomasia debería estar liderando estas cuestiones, de repente como que depende quién esté y qué le interese, ¿no? O sea, bien lo decías, Paula Astorga tuvo esta visión de hacer archivo memoria, de generar el laboratorio de restauración digital, y de repente, pues, por cuestiones fuera de su control, va para afuera. Y el que sigue... Saludos, saludos a Paula, seguro nos está viendo. No se pierde uno, no se pierde uno. Y el que sigue, el director que sigue y el que le siga de este, pues, a lo mejor las películas caseras les tienen sin cuidado y no le van a dar ninguna importancia. Y entenderán el laboratorio de restauración no como un laboratorio de punta latinoamericano, sino como una copiadora de películas. Entonces, pues, eso es complicado. O sea, nosotros aquí sentados no lo vamos a arreglar. Bueno, pero sí podemos, ¿sabes por qué? O sea, justamente, o sea, tanto quieren estar a la vanguardia que no lo están. O sea, si subieran a la vanguardia, como tú dices, se enterarían, quisieran copiar de lo que está haciendo la Academia de Award, la de Motion and Picture, como dices, y quisieran estar a la vanguardia, le podrían copiar miles de cosas que están haciendo con su archivo. Y también se leerían todos los libros que ya, en Jurídicas de la UNAM, hay unos libros interesantísimos sobre justo derechos de autor y todo, y cómo pudieran lidiar con todas esas problemáticas de exhibición. Y se podrían leer tesis como la que hicimos con David Wood, etcétera, ¿no? Entonces, este, o sea, sí hay la forma. Lo que pasa es que de repente como que es cómodo tener un puesto y ir a checar y no hacer realmente lo que necesitas, ¿no? Que es estarte capacitando todo el tiempo y estarte actualizando. Y ahí es donde entramos. O sea, nosotros no queremos ni siquiera un hueso ni nada. Donde queremos apoyar, capacitar, asesorar, qué es lo que hace falta. Y si no es de nosotros, pues que se talgan a Alejandra, ¿no? Por ejemplo, o a quien sea, como hacían, que se traían de Uruguay, de la cinética de Uruguay. A quien sea va a estar gustoso de asesorar, pero pues como creen que ya están a la vanguardia, pues no hay otra vanguardia que exista paralela, ¿no? Pues sí, también es un poco el interés o desinterés que hay sobre estos temas. Pero bueno, yo insisto, ahí no todo está podrido. O sea, sí hay cosas que han ido cambiando. Hay gente muy talentosa. Tenemos compañeros ahí del laboratorio de restauración digital que sobreviven, han sobrevivido todos estos años. No, 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 este, pues aguantando, ¿no? Quizá, yo que sé, no sé cómo sea trabajar ahora ahí, pero, pero bueno, pues están haciendo su chamba, están haciendo su trabajo o con, o lo que les dejan hacer, ¿no? Lo que les dejan hacer. Y, y bueno, no sé, si es un problema complejo, evidentemente todo esto de lo que estamos hablando sale a colación, pues porque tiene que ver con la cuestión de tu película, ¿no? De cómo estas mismas cuestiones culturales y de falta de interés y conocimiento, pues han impactado en esto, ¿no? Seguramente te habrás topado con gente que dijo, no, pues esta película no, o sea, nos da miedo, nos van a demandar, ay, no, ¿de dónde sacó esas imágenes? ¿Por qué? ¿Quién le dio permiso? ¿Qué le daba? No sé, un montón de cosas que, que no, no, no deberían estar en juego, sino más bien, este, deberían estarse viendo desde otras perspectivas. O sea, pero yo por eso te decía, creo que con tu película la mejor estrategia era la, 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 la distribución guerrilla, ¿no? O sea, que le llegue a la, quien le tenga que llevar, le llegue a llegar, pero, pero no por las vías institucionales. Digo, ahorita afortunadamente, pues ya, ya nos contarás a, 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 así sea a las dos de la mañana, pero bueno, alguien, alguien la, la podrá ver algún desvelado. ¿No? Eh, porque al final es lo que nos importa, ¿no? O sea, como dices tú, todo este trabajo, evidentemente, no te iba a reportar ganancias millonarias, ni creo que te lo hayas planteado así desde el principio. Lo que, lo que se pretende con estos trabajos es, pues, llevar conocimiento, ¿no? A, 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 acercar a la gente a estos temas, a los, ya ni siquiera digo a la gente de a pie, a los propios cineastas, que sigo, sigo espantado de cómo no, no los preparan en las escuelas para enfrentar el futuro de sus películas. Entonces, este, pero bueno, no sé, no sé, no sé, maestro Bun, ilumínenos con sus comentarios. Pues no sé, no sé si, no, no, no sé si pueda iluminarlos mucho. La verdad es que he estado medio apagado, pero, este, sí, yo creo que, yo creo que es, es un problema complejo que tiene como muchas aristas. Entonces, y, y, y yo creo que la, la, la película de Mila nos sirve para reflexionar en torno, pues, pues, del archivo y, y además como de, de nuestro paso por el mundo. A mí me, constantemente este tema me, 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 me preocupa, ¿no? Porque, pues, bueno, recién que murió mi papá este año, pues, un montón de cosas que acabaron de él, pues, pues, en el basurero y no hay precisamente, o sea, si hay archivo y todo, pero de pronto me pongo a pensar, bueno, y qué vamos a dejar, ¿no? Entonces, este, sí, hay como, como cuestiones muy, muy importantes en torno, en torno al archivo. Me gustó algo que dijiste, Mucha, hace rato de, de que muere una, una película cada vez que se proyecta. Porque sí, a fin de cuentas, pues, es un material hasta cierto punto orgánico, ¿no? Vamos, vamos, o sea, nada es, nada es para siempre, ¿no? Y recuerdo en particular un cuento de Horacio Quiroga que se llama El vampiro, que, que habla un poco de esto, ¿no? Es un cuento como de los menos conocidos y, y ojalá quienes nos escuchen, yo no lo he encontrado en PDF hablando de reapropiación, este, pues, a ver si nos lo pueden mandar por, por, este, por alguna de nuestras, de nuestras redes, porque la verdad es un cuento bien interesante. Y habla justamente del cine, y habla justamente de, de, como de, de la vida eterna, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo por qué, hacia dónde iba, hacia dónde iba con esto. Pero bueno, este, sí, me parece como, como, como un tema bien, bien, bien interesante. Y de pronto, hasta, 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 cuando uno se desanima, de pronto hasta la película de Nila podría ser dispositopia, ¿no? Porque es una utopía también, este, decir, este, ay, sí, vamos a tener un gran archivo, pero, pero pues lo importante es que, que se, se den pasos, ¿no? Yo me, yo me acuerdo que, si hubo, algún, algún momento, hace unos años, hubo una, una iniciativa de la filmoteca de, de proyectar nitrato, por ejemplo, ¿no? Que también, pues, llamaron a un, a un experto y, y hubo como una serie de, de conferencias y, 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 y un poco de instrucción para el personal del archivo para, para poder manejar todo este tipo de materiales. Pero yo creo que lo que apunta Nila es importantísimo, ¿no? Sobre la preservación, pues, el dar a conocer todas estas joyas en, en lo más, pues, lo más cercano a su, a su formato, a su concepción original. A mí me, me parecen como también como, 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 como muy, muy importante. Hace poco vi restaurada, eh, sin aliento de Godard, ¿no? Y, pues, es una cosa impresionante, ¿no? Cómo se pueden hacer cosas a partir de la, de la restauración. Y yo creo que nada, nada, México, pues, nada le pide. Si hay grandes, grandes trabajos de, de restauración. Bueno, este, insisto, no sé a dónde iba con esto. Ya se me fue la pregunta, pero, este. ¿Qué pasó, Maestro Bunt? Pero, pero bueno, este. Como la gran, la gran lumbrera de este podcast. Y nos vaya, es el frío, es el frío del Monterrey. A mí lo que, lo que, lo, 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 lo que me gustó mucho, Nila, de tu película, empiezas con algo como muy, muy personal, este, muy, muy al principio este video donde apareces de niña y hablas, me parece que de tu primo. Como, me gustó mucho esa, esa estructura también, ¿no? Que empieza como algo tan, tan personal. Pero es interesante ver cómo algo tan personal puede generar algo que, pues, nos atañe a todos, ¿no? Finalmente, yo creo que todos en nuestra generación, o a partir como de, de, de mi generación, más o menos, pues está, pues tenemos videos, tenemos películas, este, y pues bueno, yo creo que es, es una, una, una estructura bien, bien, bien interesante y, y te deja, ¿no? Al final, ¿no? Al final, como con esta, con esta, con esta reflexión. ¿Cómo, cómo hallaste la, la estructura? ¿Pensabas ya desde, desde el inicio utilizar estos materiales? ¿Quién tenía estos materiales de tu familia? Platícanos un, un poquito. Sí, gracias. Este, justamente, como al principio decía, como que empiezas tú a, con un, con cierta información y acabas en otra, ¿no? Porque de repente también tienes que ponerte a pensar como espectador, porque si les das un reportaje largo, es como que, ah, pues, aburridísimo para digerir, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo haces emotivo en el sentido de que el espectador conecte y, y comprenda que es un problema suyo también? Pues, la única manera que hallamos, porque si nos pusimos, o sea, hubo como 15 tratamientos de guión y al final lo que concluimos es que tenía yo que desnudarme, o sea, es como, ok, o sea, yo estaba reacia a mostrar mi archivo y como hablar de mí y como que yo fuera narrador también porque se había planteado desde el principio como un coral de narraciones, ¿no? De todos los entrevistados que hicimos. Y de repente decimos, bueno, este, ¿de qué manera se comprende que no nada más es un problema colectivo, es un problema individual y, de hecho, como tú dices, es un análisis individual de la memoria? Pues, hablar de la memoria misma de, 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 en este caso mía, ¿no? Y es ahí donde empiezo a localizar archivos, la mayoría la tenía mi hermana, porque mi hermana ha sido muy de, ¿qué hay? Guardar el archivo familiar. Pero, pues, no los había reproducido y estaban pegados y, de hecho, el audio, pues, como ahí mismo menciono, ya casi está perdido. Y empezar a analizar como dentro de eso todas las veces que, que, que te filmas y qué son las filmaciones, ¿no? Qué las fiestas, qué momentos emotivos, o sea, y en esos momentos emotivos a veces pescas como momentos que no tenías pensado que iban a pasar en el, en la filmación. Y, bueno, de ahí ya viene todo el desarrollo. Ok, esos son videos y se están echando a perder qué está pasando con el cine, ¿no? Y todo este análisis. Y al final, pues, siento que quedó un trabajo digno de, 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 o emotivo para el espectador, no nada más por el contenido, sino también por la reflexión. Y yo no me quiero ir sin decir, este, pues, la, o sea, que también fue para mí, porque me entrevistaron en un programa de radio mexiquense, porque, pues, soy mexiquense. Ah, no niego, pero sí lo soy. Sobre el duelo, la palabra duelo, porque para mí fueron muchos duelos de, de dejar morir muchas cosas en el sentido de las ilusiones que tenía hacia la propia película. Por decir, la película tiene muchas contradicciones en sí mismas de que, pues, fue de parte de la maestría de documental del CUEC y han exhibido, ves que se hacen muestras del CUEC cada año y han exhibido, cuando son hechas por la maestría o por la licenciatura, las exhiben en la muestra del CUEC, pues, mi película jamás ha sido digna de exhibirse en la muestra, cuando ha tenido un, un contenido que, como dicen, Michael, o sea, todos los cineastas deberían de saberlo, a qué van sus películas. Y por el otro lado, curiosamente, también al final fue apoyado por presupuesto de la Cámara de Diputados, directamente de lo que era antes con la culta, ahorita es Secretaría de Cultura. Entonces, es como, ay, no la exhibimos porque tiene problemas de derecho, pero sí está apoyada por la Cámara de Diputados, pero no, no es película del CUEC, es película de MAPSE, que es mi asociación. O sea, es como decir, bueno, entonces, por todo eso nada más como por miedo y curiosamente han sido mujeres las dos que me han bloqueado, tanto en Filmoteca como en el CUEC. Ahorita ya no me he vuelto a parar para pedirles que me vuelvan a exhibir, seguramente a lo mejor ahora sí, porque ya la pasaron en el IMSCINE, ¿no? Pero digo, yo no me quería ir sin decir esto, para mí uno de los peores duelos fue aceptar que no era digna, o sea, a pesar de todo el esfuerzo y como pegarme 40 veces contra miles de paredes, nunca fui digna de ser proyectada y creo que es el sentimiento que tienen muchos de mis colegas, el no ser digno y eso es muy triste porque eso no te motiva, o sea, al fin y al cabo no te estás haciendo millonario, que en realidad sí debería pasar, porque por ejemplo Francia es uno de los países que su turismo cultural es per cápita, es uno de sus ingresos mayores y eso debería también ser nuestro derecho y ya ni siquiera pides ese derecho, lo único que pides es que te vean, ¿no? Entonces ese es un duelo muy fuerte que tenemos muchos cineastas y eso es lo que a mí me gustaría compartir, que sí siento que ha cambiado porque muchos de nuestra generación somos bien testarudos y para las generaciones que vienen siento que va a ser un poquito más liviana la carga. Ojalá que sí, perdón Carla, ojalá que sí, pero si no ya aquí en nada es original, ya pensamos una estrategia de distribución cuando hablábamos con Luis de Naranjas de Hiroshima, pues vender el DVD con una tortita de tamal, entonces yo creo que sería una de las maneras de distribuir, yo creo que también con Antonio Arango hablamos algo al respecto. Tú dime Nila y la ponemos en acceso, o sea, sin problema. Sí, hay que programarla, hay que hacer toda una programación y claro que sí. Y pues digo, como decía Berner Herzog, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ajá. Digo, o sea, por Dios, ¿no? O sea, si no te dan permiso, ni siquiera te dan audiencia, si se la pasan bloqueándolo, yo digo, hay maneras de que esto le llegue a la gente y que viva feliz, porque para eso se hacen las películas. Claro. Mira, yo quiero primero decir de la peli de Nila, porque creo que nunca te lo dije, es que yo la primera vez que la vi, que fue esa vez de la presentación, este... ¿En jornadas de repropiación? Ah, no, 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 en el CUEC. Este, cuando, más bien cuando se tituló. Ah, o sea, cuando me titulé, que fue también años después de que acabé la película, porque precisamente ahí había bloqueos, me titulé también años después, o sea, fue un todo, es como un tema, como dices, de ventaneando. Sí. Pero esa vez, la peli, bueno, a mí, a mí me gustó un montón. Este, a mí sí me sacó la lagrimita, porque es como lo que les decía la vez pasada, que es una historia que como se cuenta desde primera persona en inicio, finalmente termina contando también tu historia, ¿no? Y entonces es imposible que te toque. Y aún cuando está, o sea, cuando todo va hacia el archivo en general, ¿no? Y todas estas películas, todas las historias que cuentan y demás, pues de algún modo sigue siendo tu historia, ¿no? Una parte de todo eso es parte de tu historia. Y la forma en como está contada es como muy sensible, ¿no? Es como una forma no dura, ¿no? No es un documental duro ni nada, sino es un documental, pues muy sensible, muy intimista, al mismo tiempo que habla de, pues bueno, de los archivos de acá, allá y de todo el material en el mundo, etcétera, ¿no? Eso por un lado era el comentario, por el otro ya no me acuerdo. No, por el otro era que, este, que cómo se llama, que creo que sí es bien importante que le demos así un montón de vista, ¿no? A todo este material que finalmente son historias que hablan de nosotros. Ahorita que hablaba Anila de este rollo de, bueno, y también Bund, ¿no? De, ¿qué onda con todo el archivo y qué onda con todo ese material? Apenas estaba, me había metido en un taller para crear una onda de, así basada como en el concepto del antropoceno, y esa era la discusión, ¿no? O sea, después del humano, ¿no? Esta teoría de después del humano, entonces ahí, ¿y qué quedan, no? ¿Qué fósiles quedan, no? Entonces yo les decía que, por ejemplo, en la cuestión audiovisual, pues qué fósil va a quedar, ¿no? Pues aquello que puedas tocar con las manos, pero tal vez ya ni siquiera podrás verlo porque no va a estar la interfase o ya no va a existir eso, ¿no? O sea, solo vas a ver, por ejemplo, el filme, el filme así, pues la cinta, ¿no? Vas a ver el celuloide nada más, vas a ver la máquina, pero no vas a poder ver más allá de eso, ¿no? O sea, es como ir al futuro, pensar, y ya no estamos nosotros, y ahora los que van a venir, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué se van a encontrar, no? Con todo esto, ¿no? Entonces es interesante pensar en ello porque yo a veces también cuando pienso en estas ondas de archivo y todo lo que se genera, ¿y dónde va a quedar? Me abruma demasiado. O sea, si es así de, no manches, ¿qué haces con todo eso? O sea, y la única forma de mantenerlo es viviéndolo y haciéndolo vivo, o sea, no hay de otra. Guardado, híjole, pues también ahí va a morir. O sea, es como las discusiones sobre los museos, ¿no? Este, al museo lo tienes que hacer un ente vivo, si no se convierte en un cementerio también, ¿no? Entonces, ah, no sé, me parece, me parece que definitivamente, como dice Bunt, la peli habla también, o sea, de nuestra propia vida, ¿no? Nuestro paso por el mundo, ¿no? Porque al final de cuentas a este mundo se lo va a cargar la fregada más pronto que temprano. Sé que ibas a decir otra cosa. Ah, no, no, nos censuran, YouTube nos censuran. Sí. No, este, ya sea lecatombi, ya sea que los aliens vengan y nos conquisten, ya sea que un asteroide choque contra la Tierra, o más seguramente, pues, el cambio climático y la sobreexplotación, pues, van a terminar por acabar con todo vestigio de vida sobre la Tierra. Entonces, ¿para qué carajos estamos guardando todo eso sin que nadie le saque provecho? Por provecho, entiéndase que lo vea, que lo disfrute, que lo goce, que lo odie. ¿Para qué carajos hacemos eso si no, si al final de cuentas no le va a servir a nadie? Mejor que le sirva a la gente, ¿no? Mejor que la gente lo disfrute, mejor que la gente lo vea, mejor... Yo conmino al universo de archivos estatales, quien sea que me esté escuchando que esté a cargo de un archivo, así sea del pueblito más trascuache, abran sus archivos, pregunten cómo pueden hacerle para que la gente acceda a ellos, pregunten cómo le pueden hacer para contribuir a la cultura universal con las maravillas que debe haber ahí guardadas. Pero bueno, pues Nila, muchas gracias por darnos chance de reflexionar sobre estos temas que son importantísimos también para el quehacer experimental, por supuesto para la reapropiación. Agradecemos muchísimo que te dieras chance de estar aquí con nosotros. Rápidamente, nada más dinos... Yo sé que a las 2 de la mañana no es un horario cómodo, pero bueno, todavía quedan por ahí algunas posibilidades de ver tu película, ¿no? Sí, fíjate que en presenciales va a estar en varias cinetecas, si se meten o les puedo dejar la liga, y va a estar en varias televisoras también de cadena estatal, en nacional nada más en ese horario va a quedar, pero en estatal hay varios horarios, o sea, más amigables. Entonces por ahí todas las cadenas estatales me parece que también se transmiten por internet, entonces está padre eso. Y bueno, cualquier cosa también les puedo pasar el enlace y vamos programando la exhibición. Ahora sí que por medio de este programa y de ustedes, y pues nada más dejarles la invitación abierta, porque acá en Nayarit estamos haciendo, va a tardar mucho, pero un centro cultural, pues se va a llamar de Cultura para la Paz, porque pues acá los freaks creemos que la cultura es el modo de hacer paz para el futuro, ¿no? Entonces vamos a tener varias cosas, y al final queremos hacer pues también una especie de proyecciones al aire libre, y producción musical al aire libre, y pues todo va a tomar su tiempo, pero acá tienen su espacio y su puerta abierta, también si quieren hacer glamping o lo que sea para quedarse por acá. Ok, pues por lo pronto se me ocurre que podemos programar un dispositivo en Ultracinema, edición de aniversario, de alguna manera, virtual, presencial, ya lo platicamos, Nila, ya lo platicamos, porque vale la pena. Claro que sí. Buenísimo. Pues chicos, no sé, ¿alguien quiere comentar algo antes de que despediera a Nila? Insisto, como decía al principio, es una película imprescindible, como decía Carla, finalmente pues es algo que nos atañe, ¿no? Porque nos atrapa la película desde la cuestión personal, desde el principio, entonces pues gracias Nila, y ya luego te visitaremos en Nayarit, que tenemos buenos amigos por allá, y pues no prometo hacer surf, pero sí comerme unos platotes de camarones a la salud de quien será. está empapelado, ¿cómo se llama? Está temado, zarandeado. Es delicioso. Saludos a nuestros amigos de Nayar Lab, que seguramente nos escucharán en algún momento de la vida. Carla, ¿alguna reflexión final? ¿Ya vas a pedir que te paguen o qué? Sí. A Ezequiel se le pagaron. Páguenle, Carla, no seas miserable. Páguenle a Carla. ¿Te pagaron de dónde? De una chamba que hice con uno de tus, ¿cómo se dice? De tus facilitadores de archivo, ya sabes con quién. Concientemente quería volar el 35. Ay, luego, ah, ya. Luego me escribes ahí personalmente. Que pase el desgraciado. Hijo, qué poca. No, pues ayer me terminé diciendo que, no, que así, que no va a pagar, híjole. Bueno, ya. Entonces, no, pues primero muchas gracias, Mila, por, por compartir tu tiempo y tu experiencia de, de todo este rollo de la peli y demás. O sea, yo que te conozco como una vez cuando te viniste a vivir aquí a la ciudad y que dijiste, es que me vine como el borras y te dije, es que a veces hay que hacer las cosas así, ¿no? Y creo que esa ha sido una de tus políticas en la vida. Y pues al final está bien porque, pues se hacen las cosas, ¿no? Yo creo que. Pero pues en, en ese aventarse también te llevas un buen de. Claro, claro. Pero es que si no, es difícil hacerlo. O sea, hay que tener ese tesón para hacerlo. Sí, sí, si nos quedamos sentados esperando a que no venga el papá. sí, sí. Problema. Eso, pues bueno. Si eso fuera, no habría Ultracinema 10. Exacto. Pero sí, pues muchas gracias y pues este, qué chido. Ojalá podamos otra vez platicar por aquí también en, en este podcast, podcast maravilloso. Bonito escuchar tu voz. Ahora sí que aquí la Carla que, que era locutora oficial, la nota la voz de la locutora. por eso presumimos que, por eso presumimos siempre que es la única que sabe. Pero nunca me dejan hablar. Porque llega tarde, es el castigo por llegar tarde. Llega medio programa, pues como quiere hablar, pero bueno. Buenísimo, Nila, pues muchas gracias. Gracias por compartir tus aventuras y desventuras de dispositivo que echen un ojo. Si no, ya veremos la forma de, de que lo hagan de una manera más libre, como debe de ser con todo tipo de películas. Y bueno, pues nos despedimos. Esto fue Nada es original, el podcast más pirata y menos chismoso de las redes. Saludos, Carla. Saludos, Antonio. Saludos, Nila. Muchas gracias. Hasta ya. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Igual. Esto fue Nada es original. Nada es original. Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas.